Ahora, una canción para los románticos de ayer y hoy, los que siguen haciendo cucharita en octubre. Esto es Octubre de Frío. Octubre de Frío Déjame al menos un indicio de aquella mirada cómplice. Octubre de Frío y Diciembre para recordar que éramos y somos un círculo vicioso que da vueltas y vueltas y vueltas innecesarias. Te sigo, tú me persigues. La vida ahora no sonríe, cada día sale el sol y es que nunca se escondió. Gocemos de este amor. Déjame al menos un indicio de aquella mirada cómplice. Octubre de Frío y Diciembre para recordar Ahora vamos con otra canción, que es nuestro single del nuevo álbum que estamos sacando con la banda. Esto es Recuerdos. A veces siento que sé todo, a veces siento que no sé nada, Ahí es cuando me doy cuenta que estoy vacía. Mantengo vivo tus recuerdos, pasan y pasan por mi mente. Desde aquel día que te fuiste, pasó la vida. Voy a buscar, regresar este momento, cuando los abrazos, los besos, las caricias quedarían en recuerdos. Quiero encontrar, tesorar cada momento, cuando los abrazos, los besos, las caricias quedarían en recuerdos. Siempre me imagino miles de cosas, cuando las quiero se van muy lejos, vuelas lejano como cometa, me abandonaste, me abandonaste sin saber. Voy a buscar, regresar este momento, cuando los abrazos, los besos, las caricias quedarían en recuerdos. Quiero encontrar, quiero encontrar, quiero encontrar, tesorar cada momento, cuando los abrazos, los besos, las caricias quedarían en recuerdos. los besos, los besos, los besos, las caricias quedarían en recuerdos. Recuerdos, 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 tesorar cada momento, cuando los abrazos, los besos, las caricias quedarían en recuerdos. Los besos, los besos, los besos, las caricias quedarían en recuerdos. Los besos, los besos, las caricias quedarían en recuerdos. Los besos, los besos, los besos, los besos, las caricias quedan en recuerdos. se piensa ir, pues te conocí a ti. Y mis ideales, mis ideales te fueron junto a ti. Oh, 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 no, no. Logras entrar, te acomodas, y luego te piensas marchar. Qué injusto fue apostar todos los momentos, todos los recuerdos. Solo te pido un momento para poder hablar. Mi vida no será igual. Yo sé que te fuiste, yo sé que te fuiste y no regresarás. Oh, 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 no, 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 no. Crece y crece y crece y crece esta enredadera de amor Yo te vi, te descubrí y ahí quedé metada en tres reclamas Y no se va, no se va, no se va y tampoco se piensa ir Pues te conocí a ti y mis ideales, mis ideales se fueron junto a ti Ya estamos de vuelta acá en un nuevo bloque de Puente BTV Recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas Claudio, en este bloque musical, cuéntanos a quién tenemos Así es, hola amigos de Puente B Hoy nos acompaña un grupo que ganó hace muy poco, el año pasado El premio del Dero de la Cuarta a las bandas emergentes Y su nombre también es muy original Ellos son Acoustic on Friday Y nos acompaña Marcela y Gonzalo Bienvenidos chicos Hola ¿Cómo están chiquillos? Súper bien ¿Bien? ¿Todo bien? Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de ganar, de participar y de ganar el premio? Este festival del Dero de la Cuarta Fue emocionante, de hecho cuando estuvimos en el evento, cuando estaba ya haciéndose la final Fue un momento súper tenso, emocionante porque había un nivel súper bueno de bandas Éramos 8, 9, 10, entre ese número Que estábamos participando para poder ganar el gran premio que era un home studio y era el rocódromo Ese es el festival rocódromo que se hace en Valparaíso, como en febrero y enero Que es como un escenario súper importante igual para nosotros Y ganarlo fue genial porque nos dio como la esperanza de que de verdad nosotros nos queremos dedicar a esto Vivir de la música Vivir de la música Vivir de la música así fue espectacular Excelente Oye, y el nombre es bastante original, Acoustic on Fridays ¿De dónde nace? Y bueno, Acoustic en Viernes ¿Cómo nace Acoustic en Viernes? ¿Un día jueves? Friday Si estoy de los 80 Junto con un amigo ¿Ya? Que era el Emilio Que nosotros nos gustaba, así como juntábamos, no éramos amigos Y un día yo me quise inscribir a un concurso en Recoleta como cantautora porque yo iba en el taller con el Gonzalo de producción musical en el colegio Y entonces, ¿segundo medio? Segundo medio ¿Segundo medio? Segundo medio Y ahí como que me di cuenta que me gustaba componer y en ese concurso podía entrar pero junto con un acompañamiento Por decirlo, tenía que tocar guitarra y cantar No podía ir con pista o algo así Y yo solo sabía cantar y componer No tocaba guitarra, piano, nada Entonces, supe que el Emilio tocaba guitarra, tocaba súper bien, bueno, está el día de hoy, toca súper bien ¿Ya está en el grupo? No, ya no está en el grupo Ah, ya no está en el grupo Bueno, Emilio, un saludo Y le pedí ayuda para poder concursar, esa vez nos ganamos en primer lugar, sacamos un segundo Pero nos dimos cuenta de lo que podíamos hacer ambos Y nos juntábamos solo los viernes porque era como el día que teníamos para ensayar Cuando teníamos tiempo Tú contabas que estabas en el colegio un poco La banda, ¿cómo se inició la banda? Tú un poco ya estás contando algo Pero después, ¿cómo se estructuró? ¿Cómo se fue formando? Partimos solo con el Emilio, haciendo guitarra, acústica y voz Y de ahí nos fuimos expandiendo porque queríamos entrar al concurso del día de la cuarta Que pedía mínimo tres personas ¿Y ahí apareció? No, aún no Vamos a ver Ah, ok, ok Una historia larga Pasaron dos años de la banda, pero ha sido una historia mía ¿Entonces, ¿cuándo fue...? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2016, 2017 ¿Y ustedes estaban en segundo medio? Y yo estaba en... no, yo estaba en cuarto medio, de hecho Ah, cuarto medio Yo empecé con el Gonzalo, era el profesor en segundo medio Ya ¿Cierto? Y yo era profesor Tú eres profesor de la Marcela Sí ¿De qué ramo? De un taller lectivo De música Electivo, claro Se llamaba Producción Musical O sea, se llama, estoy a todo loco De Carmela Carvajal Buenísimo, de hecho Y de ahí nació como, bueno, yo... Cuando conocí a la Marcela, yo en verdad estaba saliendo de la universidad Fue la primera pega que agarré Así como tratando... yo estudié música Tratando de agarrar pegas de música Fue la primera pega que agarré Y fue como, ya, ¿qué voy a hacer aquí? Y resulta que no sabía Claro Buen novato, digamos No sabía qué hacer Pero conocí a la Marcela Y descubrí que había como talentos que explotar Digamos, de esas diamantes en brutos Que se podían sacar canciones y sacar carreras de ahí Porque conocí a la Marcela Fue la, digamos, inspiró a decir Ya, se puede hacer esto Y ahí empezamos a trabajar Sí Bueno, cuando nace ya Acoustic on Friday ¿Cómo venís tú, Gonzalo? Te gusta el nombre, ¿eh? Te gusta... Sí, me gusta el nombre A ver de nuevo, ¿eh? No Acoustic on Friday Se rey de aquí, no he chantado bien, pero de inglés Hablo muy poco, pero me gusta El Luis Jara de... El Luis Jara de... ¿De la oye? No, se habla de... Gonzalo, ¿cómo podríamos decir que el estilo de Acoustic on Friday? ¿Cuál podría ser como el sello, el estilo? Para que la gente un poco vaya... Los vamos a escuchar cantar un rato más Pero más o menos ¿Cuál es el estilo musical que podríamos definir? O sea, para mí, cuando... Yo repito que cuando conocí a la Marcela La Marcela llegó con canciones Ella escribía Claro Entonces llegó con canciones y un poquito de guitarra, así como que me decían más o menos esto de así Y eran puras canciones románticas Eran canciones súper sufridas ¿Cómo o sea, las canciones... ¿Cómo quién? ¿Cómo qué referente tenía...? Hablan del romanticismo, eso Sí, o sea, son la mayoría, por no decir en su ruralidad, de las canciones hablan como de quiebres amorosos ¿Algún quiebre amoroso podría ser? ¡Oh, Dios mío! No, no, pero ¿de qué referente...? Bueno, todo, en realidad, ¿qué referente tenías tú en este caso? En ese momento yo escuchaba mucho a Edith Piaf, que es una cantante francesa Y bueno, sus canciones son como Odas al amor o Al desamor Yo creo que en ese momento me inspiré mucho las letras en ellas Y las melodías, bueno, son como... Son baladas muy amorosas, tipo Francisca Valenzuela en sus inicios En ese tiempo el Emilio, como él, me ayudaba con las melodías Se inspiraba en Silvio Rodríguez, por el arpegio Era como una perfecta combinación de nuestro gusto en ese sentido ¿Pero podríamos entonces definir como romanticismo, pero como baladas también, algo así? Sí, como balada y pop De hecho tenemos por ahí un blues, que lo hicimos en el taller con Andy Gonzalo Pero es como la canción blues que tenemos, las demás son igual más románticas Entonces, ¿todas las temáticas de las canciones van orientadas al romanticismo? Sí, al principio sí Igual ahora tenemos las dos canciones que le decían que era el blues Y ahora que habla ya un tema más profundo sobre las drogas ¿Algo un poco más social también? Sí, sí Hay un single importante para ustedes que es Recuerdos Sí, es muy importante Cuéntanos un poco, ¿por qué tiene esa importancia? ¿Qué recuerdos tiene? Claro ¿Qué importancia tiene y cómo nace? Bueno, Recuerdos es como la canción más potente que tenemos Es la que más le llega a la gente La que dicen, nos ponen los pelos de punta Y bueno, a nosotros también nos gusta demasiado Esa canción también nace de un quiebra amoroso No, así de quién No es un quiebra amoroso No, así solo un quiebra amoroso ¿El tuyo? Sí, me inscribe la isla de las canciones Bueno, pero yo quería dejarlo para que no fuéramos tan decisivos en la historia Bueno, le contamos que somos un programa rosa No, claro ¿Es con Emilio? No, no No Salud ¿No tenemos algún llamado por ahí? ¿Aló? No, no Que pase, te crees como... Son bromas No, pero nace de eso, digamos De ese quiebre Sí Te inspiraste, lo escribiste Y ahí tuve ayuda de Gonzalo De hecho, nació con la ayuda de él en el taller Ah, en el taller No que Gonzalo ya estaba ingresando No, lo que pasa es que todo tuvo una génesis súper larga Porque la Marcela empezó a llevar canciones Cuando yo llegué al taller Fue la primera alumna que tuve Entonces, empezó a llevar canciones al tiro Así como... Motivadísima Motivadísima Llegó como una canción entre otra Y yo decía Estas canciones están listas para la radio Así decía Están re buenas Así decía Hay que grabarlas Hay que hacerlas Y le decía Haz tu banda Haz tu banda Arma tu banda Y de repente Cuando estaba en Puerto Medio Llegó con el acústico en Fridays Ah, buenísimo Y me dijo No, ya tengo una banda Se llama acústico en Fridays ¿Y de repente hubiese estado ahí? ¿Qué estarías? Cuando la conocí a la Marcela Un poco Dije ya Sí Hay diamantes brutos Que pulir en este colegio Y dije Sí Podríamos tocar juntos En el futuro O sea, como que Lo visioné un poco Y ahora está sucediendo Y entiendo que están trabajando Ahora en un nuevo proyecto Que se viene Que es Sin Anestesia Sí Sin Anestesia Es nuestro disco ¿De qué se trata este disco? Obviamente ya Porque ustedes La banda son cinco integrantes Sí Hoy día nos acompañan ustedes dos Pero Cuéntanos un poco de eso De Sin Anestesia ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? No, el estilo me queda claro Pero ¿Qué temas Más quiebres amorosos? Sí Una estrecha Es como nuestras joyitas Porque Fue como el recopilado De las canciones Que hemos tenido hasta ahora Que hemos estado tocando En los concursos En el rockódromo Y ahora al fin Que pudimos grabarlo Porque igual El tema de la música Es complicado Que todos nos podamos Coordinar para ensayar Para grabar Y ahora que al fin está Lo queremos lanzar el 19 Y es ¿El 19 de? El 19 de octubre En la crea rock Ahí vamos a estar lanzando Nuestro Nuestro Primer álbum Por streaming Sí, vía streaming Esos jueves, ¿no? No, es un viernes 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 19 Viernes 19 Ahí lo vamos a estar lanzando Porque Es nuestro orgullo Son siete temas Que van en este disco De esos cinco amorosos Y el blues Y el tema más social Pero Todos en sí Tienen la cuota Que tiene la banda Que es como Lo que nos une El sentimiento Así como De querer hacer música Entonces Es algo súper lindo Y nos gusta mucho Mostrarlo Tocar Y del lanzamiento Del disco Que es el 19 Ahí tienen proyectado No sé Otro concierto Otras presentaciones O van ahí manejándonos De acuerdo obviamente A la recepción De ese día 19 Se nos vino todo Porque el 19 Lanzamos el disco Y al otro día siguiente Es el festival Maza Que se hace En San Miguel Que es el sábado 20 Que fue un cupo Que ganamos Por la red nacional De festivales Del Ministerio de Arte Y Cultura Que hace escuelas de rock Que es como Los encargados De hacer como Un circuito nacional De festivales Lo hicimos en Maipú Fueron como Un ciclo de talleres Y que nos llevó A todas Así como Un conjunto de bandas A una final Donde se definía Donde iba cada una Ahí nosotros Ganamos el tercer lugar Que nos dio la oportunidad De estar en Maza El Maza es el 20 También es en ¿Y en qué parte de San Miguel? Para invitar a la gente A San Miguel Es en Aún no se sabe bien el lugar Pero es El gimnasio De San Miguel Ah, el gimnasio municipal De San Miguel Perfecto Hablabas de Que el 19 De octubre Es en lanzamiento Y usted lo dijo Que era en el streaming ¿Cierto? Sí, día streaming Ya, pero me imagino Que la gente Para poder verlos ¿Dónde los puede ver? ¿Al redes sociales De la banda? Sí, va a estar Por redes sociales De la banda Y también va a estar En vivo Por la página De Crear Rock Que es en YouTube En la cuenta De YouTube De Crear Rock Va a estar también Acá, haz la invitación Acá Los dejo invitadísimos Bueno, los dejamos Los dejamos Invitadísimos A ver nuestro streaming Y si pueden ir también A nuestro lanzamiento Del disco De Sin Anestesia Acústico en Fridays Por la cuenta De Crear Rock En YouTube Y por todas Nuestras redes sociales ¿Y tus redes sociales son? Las redes sociales son Acústico en Fridays En Instagram YouTube Facebook Y en Twitter Estamos como Acústico en Free Excelente Excelente invitación Entonces para escuchar Sin Anestesia Acústico en Fridays Te encantó el nombre Te encantó el nombre Me gustó el nombre Sí Me gustó Así que Así que Queríamos agradecer Que hayan venido A Puente B Los vamos a dejar ahí Con toda la música Los vamos a escuchar tocar ahora Tres temas vamos a escuchar ¿Cuáles van a ser? Octubre de frío Aprovechando que estamos en octubre ¿Y ha hecho frío? Y ha hecho frío Sí No ha llegado la primavera todavía No, yo estoy así Porque aquí es caluro Hace calor acá Es trópico Y yo tengo la presión baja Por eso estoy tan Sí, estoy dedicado Yo casi no estoy saliendo No me voy a llegar más Ya Octubre de frío Recuerdos Que es nuestro single Y El amor Que es una canción Súper contagiosa Y es muy linda Excelente Entonces Vamos a escucharlo ahora Todos lo que hicimos de Acoustic on Friday Así que Bueno De nuestra parte Nos despedimos Y dejamos a Acoustic on Friday Muchas gracias Así que Gracias.